Beatriz Zamora, presidenta de la Cámara Nacional del Comercio Pequeño, aseguró que la marcha feminista dejó daños en los comercios, por lo que consideró necesario que las autoridades detengan a quienes con intención de reventar el movimiento vandalizan el centro histórico. Exactamente el número no lo tengo ahorita, pero sí son bastantes, sí son más de 20 comercios que se vieron afectados. Una cortina tan solo mínimo en la pura revisión son de 500 hasta 3 mil pesos, el puro mantenimiento de los golpeos, las patadas que se les dan, todo esto pues sí nos afecta. Claro que sí, claro que debieron de haber, yo creo que hay videos, si nosotros bueno personalmente estuvimos grabando, tenemos videos, tenemos fotos, donde realmente ahí nosotros podemos darnos cuenta que muchas veces no son activistas, son personas que se infiltran y que yo creo que ese tipo de personas que están manchando esta marcha son las que se deben de detener. La comerciante dijo estar a favor de las manifestaciones pacíficas con causa, sin embargo rechazó que los comercios se vean afectados. Dijo que esto perjudica a mujeres comerciantes y emprendedoras que al igual que todos tratan de salir adelante, por lo que pidió el próximo año sean más conscientes al momento de llevar a cabo su movimiento. Con imágenes y edición de José Zamora para Notigram TV, Arim García.